Me parece un discurso sumamente extenso, que lamentablemente no planteó soluciones de fondo a las necesidades que nos están formulando los vecinos. De los 8 o 9 proyectos de ordenanza trasladados a este cuerpo, solamente uno atiende o trata de solucionar algunos de los problemas estructurales de la ciudad, que es este proyecto para construir 10 cuadras de pavimento, lo que a todas luces también nos parece insuficiente. No obstante ello, reivindicamos esa decisión, nos parece importante ese proyecto, pero habrá que analizar quién va a fondear esos proyectos, porque ha pasado que en otras cuadras de pavimento que ha construido la municipalidad, terminaron abonando la totalidad de los vecinos, como en el caso de la calle Córdoba. De manera que cuando lo podamos analizar más detenidamente, vamos a terminar de hacer el análisis más fino. Pero el resto de los proyectos nos parecen un poco trascendentales, no atienden a las necesidades de los vecinos, y lamentablemente le tenemos que comunicar a los ciudadanos que no hay ninguna novedad con respecto al centro de castración municipal. Se vuelve a decir que va a haber un centro de castración móvil sin ninguna novedad, ya creo que es la cuarta o quinta vez que el intendente dice que va a haber un centro de castración móvil, pero el centro de castración municipal que se cerró no se va a abrir. No hay ninguna novedad con respecto al tarifazo automotor. El intendente obvió decir palabras al respecto, no mencionó absolutamente nada de este tema. Olímpicamente se refirió al impuesto de la propiedad, pero no hizo referencia al tarifazo automotor que estamos sufriendo muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad. Por otro lado, no hizo referencia y se declaró fuera de su jurisdicción la solución del problema de los sólores nauseabundos que estamos padeciendo los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, porque para el intendente no es matriz de su jurisdicción y ya han presentado no sé qué acción judicial en la provincia o en la nación. Otra lamentable noticia, esto de decir el problema no me corresponde, vamos pateando la pelota para otros lados. Pero tampoco hay solución con respecto al problema de las picadas de motos y los ruidos molestos que están padeciendo los vecinos, sobre todo en los fines de semana, porque se reconoce que no se ha logrado cumplir con los objetivos, pero no se esboza ninguna posible respuesta nueva para este problema que permanece irresuelto. Notamos también cierta, por un lado, crítica, pero por otro lado, agradecimiento al gobernador. O sea, hay por un lado una crítica a la provincia y a la oposición, pero por otro lado un agradecimiento en la persona, al gobernador y a algún que otro ministro. O sea, esta cosa ambivalente que la verdad que no terminamos de entender este juego y no nos interesa hacerlo. Pero esperamos que la gestión este año ponga primera, que tome el timón del barco y brinde respuestas a los problemas estructurales. El discurso que escuchamos hoy en ese sentido no es auspicioso. Así que esperamos que el Intendente reordene un poco sus prioridades, que las prioridades no sean tan las políticas partidarias y que se oriente a la solución de esta serie de problemáticas que nos han planteado los vecinos, que nos plantean cotidianamente y que hasta ahora permanecen sin respuesta. Muchas gracias.